más nunca aparte la matriz vive de eso caballero hay mucha gente detrás de las dictaduras y detrás del socialismo esto viene de atrás ya esto viene de atrás entonces hay muchas personas que se preocupan por los presidentes nosotros no estamos aquí para ocuparnos por los presidentes perdóneme yo sé que en mi país yo viví mal pero yo me yo me cambié de estado de conciencia yo fui la que salí de allí yo cambié de estado de conciencia y lo siento mucho porque porque tiene que haber presidente tiene que haber contradicción pues parte del mundo tiene que haber cosas buenas malas tiene que estar el rico el pobre el único que pierde el tiempo es el que piensa que un presidente te tiene que cambiar la vida es verdad que hay reglas es verdad que hay reglas de un man y de humanismo de derechos que hay pero tú tienes que entender que tienes que mover tu estado de conciencia para que ese estado de conciencia estés en el lugar que tú quieres estar porque no todo el mundo va a pensar como tú y para que un pueblo de dictadura cambie no va a ser fácil porque el mismo ser humano echa para adelante al otro ser humano el otro le niega el arroz el otro te echa para adelante el otro te quita tu dinero el otro te está robando y así no llegamos a ninguna parte o hay una hipocresía y una falsedad si yo yo estoy en contra de la dictadura pero estás trabajando para la dictadura así está el mundo entonces te importa cambiar el presidente no tu estado de conciencia tal de ese estado de conciencia que tú has querido estar sal de ahí porque presidente tiene que haber médico hijo de hp malo mire existió la época de los hitler existió acabaron con los judíos y muchos judíos cambiaron su estado de conciencia se salvaron se fueron pero poco a poco se le acabó el poder a ese malo pero ahora en día hay muchos gobiernos que están apoyando la dictadura están apoyando muchos gobiernos a nivel mundial porque porque ya lo saben que el poder es así está corrupto por eso cada uno tiene que trabajar en sí mismo para que su energía crezca la política los políticos vienen aquí a mandar es parte es un es parte de este libre albedrío igual que el médico igual que el enfermero que existen leyes que deberían respetar sí pero lo está apoyando mala mafia que el mismo pueblo y la mitad del pueblo está corrupto está dormido ya está inyectado de conciencia baja y cuando un pueblo está inyectado de conciencia baja porque te dan te están dando tres panes por chivatear ya eso es un grave problema porque ya esa conciencia para subir de estado cuesta mucho entonces cuál es el objetivo cambia tu estado de vida cámbialo tú y no es que te está olvidando de los demás es que los demás eligieron esto porque cada uno tiene una vida que elige se me está yendo la la batería y y y y y y bueno caballero se me va a agarrar la batería me quedo sin batería no sé si me estáis escuchando se me ha ido el directo